El maestro Arturo Estrada Hernández, pintor muralista, alumno de Diego Rivera y Frida Kahlo, participa con sus obras pictóricas en exposición y venta en el evento Panindí Cuaro y su gente a través del tiempo. Los días 22, 23 y 24 de diciembre en el portal municipal de Panindí Cuaro con horario de 10 a 16 horas. También participa con su obra el pintor panindicuarense Mario Guerra. Asimismo, habrá una exposición de fotografía antigua de Panindí Cuaro y biografías de sus personajes ilustres. Los esperamos a que sean parte de esta exposición y venta con obras de temas locales. Invita al maestro Arturo Estrada Hernández y el Honorable Ayuntamiento de Panindí Cuaro. Los esperamos.